Pa' que no se me confundan, te sueltamos la primera y ya todo el mundo sabe la que hay Ahora escucha la segunda, con mi títer en la tundra acompañado con los títeres Hoy salgo en la tundra, con el combo ready pa' la disco voy Y hasta que no estén sueltas, cuando vean los tíkes se nos sueltan hoy Y yo ando loco y suelto legislando, una sata suerte y soltera Y al que salga bruto le damos, si nos ven pasando salte de la carretera Y ando con el combo mío cazando, cada sueltan las quiero en la disco perdiando Y el que no va si lo obligo se va pa' afuera Y ando con el combo mío cazando, cada sueltan las quiero en la disco perdiando Y el que no va si lo obligo se va pa' afuera Siempre dicen que la luz y el lente es la más que el lumbra No está incómoda, que el miedo es en lo que se acostumbra Soy un genio, la tengo volando sin alfombra Sé que la intención es devorarme dentro de la tundra Suelta Tiene a todos los leones dando vuelta La sensación del party desde que entra por la puerta Tiene la matriculante, la revuelta Purpulente, beta, hecha y tonalga violenta Tiene al ex marido loco cada vez que la ve revuelta Cabrón y es candidato pa' ponerlo a comer Y yo con los santos, Grand Theft, como en San Andrés Y sin front de A, la cosa se va a poner fea Así que slowly, porque pueden ganarte un viaje de gratis en el troll Y no va a encontrarte ni la pop O buster, van a cogeriarte a la costa Vas a sentir la presión del helicóptero Franco deja lo que siga, duerme mi puto chuega Que lo doy to pa' la cara, no tiro pa' la barriga You making money, nigga, I got money, nigga Y también me paso con la plastic, mi mejor amiga Como Goku dice, que el que quiera, guerra que más brin Puesto y puesto pa' la casa, lo puesto pa' estos infelos A lo que en el gym le doy pa' vices El combo que ya se invitó a la charles Lo bueno fuimos, activa era full, full La tundra brilló ya, y la con vibranio El boom boom retumbando, quemando alguito La envidia me persigue, yo le paso por cima Asiento y pico, champún abajo, junto a la pelita Querida, una noche de fe que ríe a la ría Y ando con el combo mío casando Gata suelta, la quiero en la disco perreando Combo, que locuro, con ellas guayando Y el que no va, si le obliga o que va pa' afuera Y ando con el combo mío casando Gata suelta, la quiero en la disco perreando Combo, en lo oscurro, con ellas guayando Y el que no va, si le obliga o que va pa' afuera Calao con mi combo activao, todo el mundo empistolao, el que saque la cara va maquillao. La platina y un black label, Mr. Taminator, tu combo en el VIP show de Flamable. Y le queda que la gata hoy con nosotros sorpetan, metemos al cuarto todas las que quepan. Dile, dile franco, que se pongan tranquilos los trancos. La gata tuya me modela esta cogida en cuatro. Se lo doy, duro como Floyd, don CR boy, me como esa pussy, como galletita chica hoy. Yomi, Yomi, me entiendes como mommy, se me trepa encima en la cama, es más rápida que Bonnie. Tipo aguántame eso, estoy sonando sin soltar un peso, la cadena no se rompa, el eslabón está muy graso. Hasta paso un clear, el temor con el nofía, en la tundra dando vueltas con todos los metal gear. El de X y me atampa, sin hacer trampa, estoy insoportable, ya nadie me aguanta. Esto es un don, una bendición por el patrón, llevo a la ticli lo partiendo en su escala este perriñón. Me montan con te pablo, a ver si tiemblo cuando hablo, pero aquel candela va a prenderle en fuego al mismo diablo. El mata fue Rilly, no hay compuesta con Trilly, tienen el sello de carbon pero sigue siendo acrílico. Hoy es Lady's Night, salgo en la tundra con el Airen High, buscando un tiberito que use Jordan, un Senai. Que esté bien combinado, te lo fieja la cabeza, que sea mi sugar daddy y yo su nena traviesa. Dicen que estoy lucía, bien trepa, bien crecía, que me paguen la entrada, no hay tickets de cortesía. Soy la atracción de los hombres, la envidia de las mujeres, hoy ando con el combo así que mejor no te altere. Hoy, hoy es noche de soltera, nos vamos a fuego, le digo hoy, andamos sin miedo, vamos al perreo, le digo hoy, hoy es noche de jangueo, nos vamos a fuego, le digo hoy. Hoy, hoy, salimos en la tundra, no te confundas baby. Y ando con el combo mío cazando, y hasta suelta las quiero en la disco perreando. Combo el oscuro con ella guayando, y el que no va si le obligo a que va pa' afuera. Y ando con el combo mío cazando, y hasta suelta las quiero en la disco perreando. Combo el oscuro con ella guayando, y el que no va si le obligo a que va pa' fuera. El jangueo, José Feliciano, no lo veo Ya parezco un like porque ninguno me ha bajado el dedo Así que alerta, ay, no es que yo ni se crezca Parezco un cantante salsa, siempre caigo con la orquesta Normal, a mí me tienen que soportar Las nenas ven al saquito y se empiezan a soltar Alza el vaso, un perreo pa' que me hagan caso O vamos a sacar pa' fuera, al que no se tire un paso Beba, estás conmigo, pide lo que quieras No sé con quién andas, yo solamente sé con quién se va Tú y yo, me agarra y me besa por la oreja Kiko, Johnny, eres el mío, rompiste en el tema, yeah Y pa'l tiso, no pierdes, te lo garantizo Si cada vez que saco un tema el internet es priso Sé que a muchos les molesta, pero pues así Dios quiso Están en el medio, así que mi hermano con permiso Vamos a tener un test, pega a ti dame un kiss Que en un dos por tres te pongo a decir peace Y ando con la Robocop para proteger la funda A Miguel la pico y mis títeres la tunda Ya le estoy monitoreando antes de que se te usorbo Tranquila que en tu Volvo vamos a echarle un polvo No la pongo a prueba, si no mamá se queda Por allá anda el terror con el gorila y el jedda Bye bye, mucho lento yendo se strike Estamos puestos pa' tu gatita a darle una rai Te dejamos en la bar de Oriotti Bicho te conflé y aquí llegó John Gotti el terror Hoy ando cazando la nena suelta que quiere Quiere que le emborrache y le suba los niveles No hay rosas ni claveles Los calles siendo claveles de pata y pato a tus amigas Hoy andamos de combatequillo de munra Montándola en la tundra Rompiendo discoteca como al Fadel y tumba Moja los fequeros que roncan de dinero Cogen miedo cuando sienten el calentón y agujero Vengan que se monten todas Hoy nos fuimos por ahí Andamos sin miedo Andamos a fuego Andamos en la tundra Fule diao Vengan que se monten todas Hoy nos fuimos por ahí Andamos sin miedo Andamos a fuego Andamos en la tundra Fule diao El congosta la garata Los tuyos con la vaca flaca flaca Pendiente porque de cualquier malla sale una rata Soltera pasó mía con las botellas de blue La pauta ya la tengo de los freestyle mania full Es que tenemos los tis que matamos como lebro en baloncés La comida de Jordan encendía, vestimenta fresh No pueden pararme, no pueden tumarme, tienen que matarme Demeto violento porque soy el duro, porque soy el bel Y no te veo Vamos a circuitos, la disco me te quito Con todas las gatas sueltas dispuestas para el delito Dice que tiene novio Pero me importa un pito Esto es pa pasarla bien Bella que hay muchos besitos Ando cazando y me voy con cualquiera Llegale y le caemos Andamos guillao, andamos rankeao Y el que se ponga bruto le metemos Que ando con el combo mío cazando Gatas sueltas las quiero en la disco peleando Combo en lo oscuro con ellas bailando El que no va si le obligó se va pa' afuera Que ando con el combo mío cazando Gatas sueltas las quiero en la disco peleando Combo en lo oscuro con ellas bailando Y el que no va si le obligó se va pa' afuera La puja de la pucura, la puja de la azúcar, la puja de la pucura. Si la puja de la azúcar, la puja de la azúcar, la puja de la azúcar. Ay, 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 ay. ¿Y qué más si no soy yo? Ay, eh. Ay, ay. ¿Qué más si no soy yo? Ay, 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 ay. Diemelo, deme. El terror. El terror. El terror. El Jedi. Full metal. El Jedi. La máquina de guerra. Sí, sí, sí. Halo G Music, Halo G, Raja, Raja, bajo nosotros sigue. Estamos duros, dícelo, dícelo, Luján. Es Jeddah, y es que lo nuevo son los que están rajando la calle, papo. Yeah, yeah, andamos en la tienda, baby. Hussu, tú sabes. M-N-R, Martini, M-N-R, Halo G Music, team, baby. Faith, el que pone la presión